El equipo del dios para que se le pueda cruzar A mi eso de cruzar el río no me hace gracia Terminaré en el río Claro Se ha oído a Jaime hablar de pinos Una muestra No Esto es un gimbal Dentro de poco Solo veis a la gente con cámaras de vídeo Con esto Es una cámara de vídeo y fotos El de Eurovisión Sí, la verdad Que saco el palo ahí Lo que no sé es cómo salimos presentándonos La Eurovisión Si, la verdad es ahí Tú querrás enviar el taco Sí, la verdad es que yo entiendo que la gente Queda a Eurovisión Muchos librículos Tengo que hacer pasar a las alturas Bueno, pero ¿Cómo va el Banco? Banco, Banco, ¿eh? Sí, sí, que lo vamos a dar Bueno, qué voz más chula tienes, tío Mira a Juanjo cantando Sigue, sigue Una ruta en diagonal Por la vía láctea Ole, Juanjo Veis, salen las cualidades de cada uno aquí Yo sabía que Juanjo era cantante de ópera Me quiere hacer un gran sueño, tío Cantante de oro lo dijo en la hoja biográfica Es verdad Sí, señor ¡Ánimo, que falta poquito! ¡Ánimo! ¡Venga, expedición! ¡Hombre, los scouts, ¿no? ¿Sí? No hay excusas No, no, yo No limit No limit No limit Venga, narra un poco, Dani ¿Tú qué sabes? Esto es alucinante Gracias a Terra Natura Estamos disfrutando de verdaderamente un día De auténtica naturaleza y aventura Dani lo ha dicho todo Con lo cual no tengo nada más que añadir Bueno, Enrique siempre tiene cosas que decir, ¿no? A ver, Enrique Enrique, ¿dónde estás? Aquí Ahí ¿Qué te cuentas, hijo? Alucinante Un día al 100% Totalmente recomendable Terra Natur Actividades en la naturaleza Gracias, hombre Seguimos caminando Ahí está Como una personita casi Totalmente Es que hace mucho más esfuerzo que nosotros Muy bien, Paco Estos animalitos Y lleva el abrigo puesto Sí Seguimos Gracias por ver Gracias por ver Bueno, y hay una parte de Valladolid Que es un bollano O es de Córdoba Y rezando Extremadura La parte de Extremadura O es de Valladolid No hay más No hay más Qué bonito Qué bonito Abrázate a la vida, María Esto está ideal para venirse con la bici Ya te digo Con la bici Con la bici Para dejarla ya parada ¿Qué te iba a decir? ¿Esto es un bici ¿Los graníficos? Sí Desde luego En una buena máquina En una minota Cónica minota Pues hay cobertura Los que estéis haciendo fotos De todo Por favor Enviármela A su bici Te lo digo Porque Tienes gente Tampoco muy acostumbrado Pero se nota Si Si no lo usas Mañana lo vas a notar La diferencia entre llevar Llevar apoyo Y no llevar Yo te indico No sabe No lo veo claro Sí Ahora No puedes meterte debajo María Esta es la secuencia De apertura del vídeo No A mí me Bien Venga Paco Dale Venga Paco Ven Por ahí Por ahí Es que no lo ve claro Se va a arañar el lomo ¿Por dónde vas Paco? Paco ven aquí Dame la mano Paco Dame la pata Paco Él sabe pasar hombre Que es un perro Me lo está costando Sabe 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 pasar Sabe 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 Para arriba Para ello no me va a salir Ahí Eso es Sí Sí Eh Eh A cober Qué zapatos tengo Mira cómo se agarra Jajajajaja Ahí ya está Vamos niños Estaba esperando que me dijese Sobre el decathlon Cuando vamos a comprar el equipo Ahora es cuando reconoce Enrique Que se ha equivocado con el rojo No no porque es un poco cabezote Y no entrará en razón hasta que no llegue abajo Es de los que se hacen daño y luego pagan el fisio y se gastan lo mismo que las zapatillas Sí Más o menos Vamos a ver que yo no es que te quito la razón Que lo que no tengo es dinero para ir a comprarme un uniforme para venir a la pedriza No es un uniforme es el traje de tu vida Ooooooooh Ooooooooh El traje de mi vida Es el tramo más difícil para ahora Ahí está Vamos María Segura tu vida Vamos Cuando lo tenga te digo Venga Jaime te invito a tomar un cafecito en el decathlon Y me orientas Hecho Parece fenomenal Anda Y el resto ya habrán llegado Bien ¿no? Muy bien Fenomenal ¿Qué tal va eso chicos? Y qué contenta de estar María Bueno Que hasta hoy Hoy yo creo que cuando abra la puerta de mi casa directamente me voy a la cama Sí Menos mal que te has puesto al mando No me recuerda el Masterchef Cuando es un desastre se pone Pepe ahí Venga que yo lo intento arreglar esto un poco Como sea María tengo agua ¿Quieres? ¿Quieres un poquito de agua hija? Mira para el baño tienes que ir caminando hasta el pueblo y el primer bar a la derecha Aquí no hay ninguno abierto Sí pero habitualmente sí pero está cerrado Vamos a ver si encontramos el otro abierto ¡Gracias!